Retiran a Moisés Nicodaza como embajador de Colombia en México tras irregularidades en su nombramiento. La decisión fue tomada tras la anulación de su designación por parte del Consejo de Estado debido a diferentes anomalías en el proceso. En una acción diplomática, Juan Luis Nicodaza fue removida de su puesto como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México, conforme a lo establecido en el Decreto 11-59 del 13 de septiembre de 2024. Esta medida se tomó después de que hace algunas semanas el Consejo de Estado anulara su nombramiento de manera definitiva, al obtuvir que éste habría estado plagado de irregularidades. El decreto, velado por el canciller Luis Gilberto Murillo, detalla claramente el proceso y las implicaciones de retiro de Nicodaza del Servicio Diplomático. Por otro lado, el documento también especifica las condiciones de retorno diplomático al país conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 274 del 2000, y establece que las erogaciones correspondientes serán cubiertas por los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el fondo rotatorio del mismo ministerio. El Consejo de Estado con ponencia del magistrado de la sección quinta, Omar Barreto, ratificó que Álvaro Moisés Nicodaza no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo embajador de Colombia en México. Según la decisión del alto tribunal, el ahora exfuncionario carecía de la trayectoria necesaria en la carrera diplomática, además de no contar con un título académico, maestría o los meses de experiencia en funciones diplomáticas que la ley demanda para dicho almacenamiento. La corporación también señaló que se violó el derecho de participación ciudadana, ya que no se evaluaron las observaciones presentadas por el Sindicato de Unión de Funcionarios de Carrera Automática y Consular Unidipno antes del nombramiento. Asimismo, se determinó que no se agotó el trámite de publicidad de la hoja de vida de Nicodás, lo cual genera una fractura del principio de la democracia participativa, aspecto fundamental de la constitución política. Tal como señaló la ponencia del magistrado Barreto, esta serie de incumplimientos llevó a la anunidad definitiva del nombramiento, confirmando las irregularidades en el proceso de designación.